El tren de la vida La vida no es más que un viaje por tren Repleto de embarques y desembarques Salpicado de accidentes Sorpresas agradables en algunos embarques Y profundas tristezas en otros Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con algunas personas Las cuales creemos que siempre estarán con nosotros en este viaje Nuestros padres Lamentablemente la verdad es otra Ellos se bajarán en alguna estación Dejándonos huérfanos de su cariño, amistad y su compañía irreemplazable No obstante, esto no impide a que se suban otras personas Que nos serán muy especiales Llegan nuestros hermanos, nuestros amigos Y nuestros maravillosos amores De las personas que toman este tren Habrá los que lo hagan como un simple paseo Otros encontrarán solamente tristeza en el viaje Y habrá otros que circulando por el tren estarán siempre listos en ayudar a quien lo necesite Muchos al bajar dejan una añoranza permanente Otros pasan tan desapercibidos Que ni siquiera nos damos cuenta que desocuparon el asiento Es curioso constatar que algunos pasajeros Quienes son tan queridos Se acomodan en vagones distintos al nuestro Por lo tanto, se nos obliga a hacer el trayecto separados de ellos Desde luego, no se nos impide que durante el viaje Recorramos con dificultad nuestro vagón y lleguemos a ellos Pero, lamentablemente, ya no podremos sentarnos a su lado Pues habrá otra persona ocupando el asiento No importa, el viaje se hace de este modo Lleno de desafíos, sueños, fantasías, esperas y despedidas Pero jamás, jamás regresos Entonces, hagamos este viaje de la mejor manera posible Tratemos de relacionarnos bien con todos los pasajeros Buscando en cada uno lo que tengan mejor Recordemos siempre que en algún momento del trayecto Ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entendernos Ya que nosotros también muchas veces titubearemos Habrá alguien que nos comprenda El gran misterio, al fin Es que no sabremos jamás en qué estación bajaremos Mucho menos dónde bajarán nuestros compañeros Ni siquiera el que está sentado en el asiento de al lado Me quedo pensando si cuando baje el tren Sentiré nostalgia Creo que sí Separarme de mis mejores amigos Será doloroso Dejar que mis hijos sigan solos su camino Será muy triste Pero me aferro a la esperanza de que En algún momento Llegaré a la estación principal Y tendré la gran emoción de verlos llegar Con un equipaje que no tenían cuando embarcaron Lo que me hará feliz Será pensar que colaboré para que ese equipaje creciera Y se hiciera valioso Hagamos que nuestra estadía en este tren Sea tranquila Que haya valido la pena Hagamos tanto Que cuando llegue el momento de desembarcar nuestro asiento vacío Deje añoranza Y lindos recuerdos A los que en el viaje Permanecerán Deje añoranza ¡Gracias! Gracias.